No me voy a ir de mi casa, en las últimas semanas ha pasado de todo, encontramos un laboratorio abajo del baño, encontramos tumbas en el jardín, quemaron una en el jardín, encontramos a gente acá adentro, o sea, es que me parece muy loco que por gente de mierda yo tenía que salir de mi casa cuando yo vivía acá un año y tengo todas mis cosas acá, tengo mis recuerdos acá y hace un par de días quisieron explotar la casa, o sea, es que no tiene ni un p***o sentido. Obviamente sabemos que esto está relacionado con Alfa, con todo el tema de la Deep Web, pero estamos contigo. Algo que hablamos fuera del video es el tema de que sea lo que sea, si tú tomas esa decisión te vamos a apoyar, porque entiendo el tema de los recuerdos, aquí ha venido tu familia, o sea, ya es, no, pero es un tema, es un tema, es su hogar, al fin y al cabo no es solo una casa, es su hogar, entonces estamos 100% contigo. Además, irte de acá es ceder a los planes de estos cabrones, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Chicos, hoy llegamos a casa de día, las luces, como ven, están normales, o sea, lo que sí notamos es que la cortina del cuarto de arriba está cerrada y según yo ya estaba abierta. No, y aparte la puerta no se puede abrir, o sea, no podemos abrir la puerta del cuarto día. Es que no puede ser, o sea, me parece demasiado irreal, o sea, demasiado, demasiado real que yo me tuve que ir desde la casa, ¿entendés? ¿Por qué, por qué, boludo? Es imposible que te vayas, o sea, yo creo, es lo que hemos dicho, digo, ahorita estamos muy sacados de pedo porque pasaron las cosas que pasaron, pero realmente siempre lo hemos dicho, tenemos que encontrar y descubrir, o sea, ya tenemos que saber qué está pasando, quién es Alfa, qué está pasando aquí, güey. Y a la p***, con lo que hablamos hace rato, vamos a sacar esas tumbas de ahí, a la chingada, o sea, hay que ver también lo de tratar de bloquear la puerta del cuarto de Ian. O sea, porque está cerrada desde adentro, pero tenemos que bloquearla, bloquearla. ¿Hay que bloquearla? Chance de cerrar la otra puerta del baño. Esta también, a lo mejor también ya conviene de una vez. Pero, ¿ustedes se dan cuenta? Con cemento, a la verdad. ¿Ustedes se dan cuenta que estos hijos de p*** entran en la casa y son tan caones que los vemos si están corriendo? ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, eso a mí me sorprendió. Yo hubiera pensado que el Alfa Soldado nos iba a atacar o algo así, pero se fue corriendo. Igual creo que corrimos con suerte. Chicos, como en el video pasado yo les comenté que estaba mini-mini para comprar, que no pudimos entrar porque pasó toda esa p*** de las luces, es que es algo que estoy pensando, yo creo que eso fue una trampa de este Alfa, porque para una razón lo pone, aparece en la Deep Web mágicamente, que eso me pareció muy raro ya de por sí, quisimos comprarlo, se fueron las luces y empezó toda esa p***, ¿no? Pasó la explosión. Bro, o sea... No, 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 y encontramos el disfraz. El disfraz quemado. El disfraz quemado. Por eso, pero, o sea, pónganse a pensar en algo, ¿qué fue la explosión? O sea, ¿qué realmente pasó, cabrón? O sea, ¿querían explotar tu casa? O sea, ¿estás seguro que querían explotar tu casa? O sea, ¿tú crees que no? Si hubieran querido realmente explotarla, ¿no le hubieran hecho mierda? Pero es que... ¿Por qué está mini-mini ahí, güey? O sea, ¿por qué estaba mini-mini ahí? Si te pones a pensar, intentaron atacar desde el sótano para derrumbar todo. Esa es mi teoría, siento que intentaron derrumbar. O sea, a mí lo que me dice es, intentaron tirar toda, pero algo salió mal que no se logró. No sé si sea mucho el que no pusieron suficiente cantidad. Pero, ¿tú los crees tan pendejos? ¿Tú crees que son tan pendejos como para no poner suficiente cantidad? Es más, exageras. Si realmente lo quieres mandar a la mierda, exageras, güey. Ahora, ¿qué pasa si mini-mini quiso entrar y fue su forma de detenerlo? O sea, está muy raro. Pero, ¿entonces estarías diciendo que mini-mini nos quiere ayudar? No sé, o sea, estoy sintiendo una teoría nada más. Su teoría es que los payasos, mini-mini, luli, dindón y luli están en contra de alfa y alfa es como... ¿Entienden a lo que voy? Se siente, ¿sabes qué se siente? Se siente como una guerra, como una guerra interna. Eso es lo que se siente, se siente como que... Como si fueran diferentes grupos. Como que hay dos bandos, porque estos cabrones son distintos, estos güeyes no son los mismos. Entonces, estamos sintiendo que son alfa, soldados como que son de alfa. Pero habían otros, los payasos, soldados. Que esos son los que vimos que ya no, por lo que entiendo y por lo que veo, ya no nos llegan. A ver, venga, vamos al cuarto de arriba, por favor. Siento que es así porque, a final de cuentas, encontramos, cuando fuimos a ver al payaso Azazel, los trajes de los payasos, todos quemados, las máscaras. Ya, ya encontramos luli, ya encontramos a mini mini. Encontramos el traje de luli quemado, el traje de mini mini ahora quemado. ¡Vamos! 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 Gracias. Bueno, lo siento. ¿Qué pasa? Si me lo p***o, ¿qué es lo? No hay nadie, ¿no? Es siempre la misma p***o, ¿no? Estoy p***o en la hora. ¿Qué p***o? Ssss. Hace unos 6 que esté la puerta cerrada del costado No voy a cerrar, güey, pero no salgas, cabrón No Amigos, chicos, esto es una locura O sea, de verdad, usted no tiene ni idea Lo que se siente estaría en esta casa Es que cada día es algo diferente Usted de verdad no tiene ni idea Y chicos, como siempre Les agradezco por estar siempre ahí Con nosotros apoyándonos en cada video En Instagram, en TikTok Les juro que siempre vemos todos sus comentarios Vemos sus teorías, todo Creo que es buen momento Para cambiar ese timbre Para sacar Esa mala energía también Y tratar de encontrar un mejor sistema de seguridad ¿Por qué cambiaremos las cosas, güey? ¿Por qué estaríamos cambiando las cosas? Por limpiarnos de esta mierda, güey O sea, siempre que escuchamos el timbre Trae mala energía, cabrón Pero ahora va a ser un nuevo sonido, güey Pero va a seguir siendo lo mismo Te juro que siento cada vez más cerca a este Alpha O sea, de verdad De verdad es que es Nunca me había sentido tan así En las veces anteriores O sea, siento que este tipo tiene poder en serio Y no me imagino Como lo enfrentar No me imagino como verlo cara a cara Es que siento que va a ser Si pasa Va a ser una locura O sea, va a ser el siguiente Funky nivel El pedo es que se siente como irreal, cabrón Pero igual Si algo va a pasar Va a pasar Está bueno que hayas tomado la decisión ya De sacarnos el miedo Y obviamente te apoyamos Ya, que pase lo que tenga que pasar Y p*** madre Por eso, pero si tienes razón, Fede O sea, al fin y al cabo Se siente muy irreal este pedo O sea, si llegamos a encontrarnos A Alfa Alfa no se siente como un humano O sea, pues sí Pero también tienes que pensar Que al final del día Chances, estamos trabajando con otra cosa O sea, no forzadamente Tienes que ser humano esa madre Y eso es lo que más preocupa Pero es que no mames O sea, entonces ¿De qué estamos hablando, cabrón? ¿Ustedes han preguntado Dónde vive este Este Alfa? O sea ¿Dónde m***a vive? O sea, ¿dónde está? Está tipo Está como en lugares subterráneos Está tipo en una casa Si te pones a pensar O sea, normalmente Los payasoldados Los veíamos salir Del sótano Era un tema más bien Como de sótano Y yo siento que Los alfasoldados Están más como ¿Por qué salen de acá? O sea, salen de otro lado Completamente distinto No salen como de túneles No se siente como algo de túneles Se siente más como de De pasadizos Y como de Es que, boludo Esta casa tiene mil Es lo que decimos siempre Esta casa tiene algo Yo te aseguro Que en el cuarto de Jan En el closet Hay algo O sea, hay algo Hay algo ahí Te lo juro Pero como lo hacíamos Con los payasos O sea, los payasos Cuando los encontramos Los encontramos juntos Y los encontramos encuartelados Debe haber un cuartel Debe haber un lugar En donde están todos concentrados O sea, es una realidad Un cuartel de alfa A ver Decidamos que vamos a hacer Hay dos opciones O nos quedamos así Nos quedamos a la casa O nos vamos O la mierda O intentamos entrar a la deep web A ver si sigue mini mini Y a ver que pasa En caso de que esté Si se puede comprar O sea Es de lo que estamos hablando Ya hay que parar esto Sellemos todo Sellemos todo de una vez Tratemos de estar Lo más tranquilos posibles Y a la vez O sea, si lo vamos a apoyar Lo vamos a apoyar Por eso Apoyemos Yo estoy completamente contigo Y lo sabes Pero ¿Para qué le jugamos a la Y intentamos comprar De nuevo a mini mini? Pero es que tenemos que ver Respuestas O sea, alguien nos tiene que dar Respuestas Y alguien como mini mini Si sigue estando Podemos preguntar O sea, a veces Es una persona que realmente Está directamente relacionada Fue lo mismo que pasó con Luli Que no tenemos ni idea de nada Y cuando la compramos Le preguntamos de todo Pero ¿Y si ni siquiera ya está? O sea Digo Encontramos el traje quemado O sea Yo soy de la idea Que ya ni siquiera va a estar Claro ¿Y si ya está? Y vejate que esté Y comprar lo que llegue Yo te juro que sería una locura O sea, piensa Imagínenselo La última es que lo compramos Fue hace más de un año O sea Bueno Después de que lo vimos Fue en En el templo En los baños Lo vimos Y nunca más Eso está cabrón Mira Tengo que aceptar Que si entramos a la deep web Y no está Al menos comprobamos Que está muerto Claro Está muerto 100% Una vez más A ver Que puede ser A ver si está Hijo de p*** Siempre es súper turbio El navegador Wey Aparte siempre tarda mucho en cargar Va Uno Uno Dos Vete a ver ¿Por qué? Si está No 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 lo entiendo Wey Quizá Quizá Solo no se ha actualizado La página Wey No No son tan p*** Claro Lleva un día Lleva un día Wey La deben de actualizar diario Si lo iban a matar Lo iban a matar Wey No 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 Madre Que carajo Y te deja meterse a su perfil Si Es lo mismo Por eso Pero Lo mismo Y ya no está Bueno Ya no está Luli Ya no está Luli Wey Cuando entramos ¿Qué edad decía? El año pasado 43 La edad No Ni idea amigo No me acuerdo A ver El precio es igual Mismo peso Mismo altura Mismo descripción Wey Entré como muchos recuerdos De m*** Horrible La m*** 43 Ah si 43 O sea está actualizado Está actualizado 43 Ah si What the f*** Tiene 43 Pues si queremos respuestas Si Lo vamos a tener que comprar A mi me parece una pendejada Pero ya estamos aquí O sea O sea si Pero si está muerto Y solo no está actualizado O sea yo sé Como no va a llegar Dinero al pedo Pero el pedo es que Hacemos wey Yo digo que no lo compremos wey O sea No hay que seguir escarbando cabrón Es innecesario Yo digo que necesitamos respuestas wey ¿Tú qué dices? El tema que no sé si me deja comprarlo A ver What the f*** Ya, ya, ya Bueno ahí está Sí wey O sea ya respuestas wey O sea neta Qué m*** Vamos a hacer si no Yo digo que metas todos los datos A ver Es increíble wey Ok Pruebo ¿Estás seguro? Dale wey De una Una a dos Verga Ya está Y ahora No, no, no No esperar Es que No sé No Tengo que esperar Es que No boludo Yo no sé Estamos haciendo tejuno O sea Es una pendejada Ojalá que todo salga bien Me llevo el mail ¿Qué? ¿Qué? Me llevo el mail ¿Qué dices? ¿Qué era de la compra? No, no puede ser Me está Me está trayendo No puede ser Tremendos recuerdos Esta m*** A ver No podemos hacer algo Para prevenir O sea, sabemos que va a llegar ¿No? Tenemos que Revenirnos a algo ¿Cómo fue la última vez? Cuando compramos Mini Mini Fue el único que Que llegó una caja antes ¿No? Sí, de hecho llegó Primero una caja Que era lo de su supuesto show Que era Por lo que según Nos iba a dar show Y la chingada Entonces Sí llegó primero una caja Fue el único ¿Qué era esa ola? 11.28 La pasada que era show ¿Se acuerdan? ¿A las 12? A las 12 Por ahí Es que Fue hace un año también O sea Me hace pirar Pensar Que es el mismo proceso Por lo menos podemos esperar dos cosas Va a llegar primero una caja Y otra cosa que se acuerden O sea que Digo Va a pasar Mini Mini Entra por su cuenta Oye ¿Y qué pasa si llega directo? Es que Mini Mini Entra por su cuenta ¿Qué pasa si llega directo? Hay que estar prevenidos entonces No, no Tiene que llegar a la caja Tiene que llegar a la caja No puede ser No No, 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 no No, no puede ser Otra vez No puede ser Estar súper alertas ¿Pero qué p*** es esto cabrón? ¿Se calmó? No No entiendo nada ¿Qué está pasando? La p*** madre ¿Por qué solo es de este lado cabrón? Pero esto es otra cosa No No hay nada bro ¿Y si ya está adentro? No No ¿Y si ya está adentro? ¿Y si ya está adentro güey? No No quieras eso güey Abre 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 Escuchen No escuché nada Vamos a volver a ver este hijo de p*** Cuidado güey ¿Lo ves? Con mucho cuidado ¿Qué hacemos? ¿Viste que acá definimos para acá? Me siento como si me tiran mirando Se movieron las cortinas Se movieron las cortinas Puta madre Me ausiste a la caja Cuidado 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 Sí ¿Qué pasa? Hay que meterla Hay que meter la duna Cierrala 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 ¿Qué p***? Esto es muy surrealista, boludo, no puedo creer. ¿Qué hace? Ya tenemos que abrir. Hay que revisar, ¿qué trae? Neta, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ya hay que abrirla, güey. Te va a hacer las mierdas de mi mini, güey. El mierda de show, o sea, esto sí lo sabemos hacer. Esto sí sabemos qué pedo, güey. Y aparte hay que ver qué trae, güey. Qué tal que trae algo, una bomba, güey. Esa madre es diferente a la de la bascansada. Es lo mismo, eso lo he dicho. ¿Vos pensás que va a estar la misma mierda de las pasadas? Cabrón, si es mini mini, es un... O sea, es una mierda de las pasadas, cabrón. Podemos para confirmar el pedo, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarla aquí afuera? Ya, güey, ya, güey. Para prevenirnos, si es, es mini mini, cabrón. Es increíble, güey. Yo no me apuesto. Está muy rara esta caja, güey. Muy rara la de la vez pasada. No puede ser. Estaba tan bien cerrada la de la vez pasada. No, 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 es súper diferente, güey. ¿Qué tiene tu vernisho? Sí, güey, o sea... La madre, pero... No, 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 no. Es mini mini, güey. Es mini mini, cabrón. No, 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 no te sientes. ¿Y si ya está adentro? ¿Y si ya está adentro? No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. La vez pasada, primero llegó a la calle y tardó mi niña en llegar hoy. No, no, no. ¿Y? Estoy tratando, güey, pero es que esta está distinta, está muy bien armada. ¿Por qué? ¿Por qué la hicieron como para que no la pudiéramos abrir, güey? O sea, esto está muy raro, güey. No, no, mira, si quisieran que no la pudiéramos abrir, no podemos desarmar, o sea, desatornillarla, güey. Y la rompemos a la... Crájense. ¿Qué? 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 Esto no es mini mini, cabrón. Esto no es mini mini, cabrón. Tiene velas rojas, güey. Güey, cuidado con eso. ¿Qué es eso? Tiro sal. ¿Cómo sal? Esto es un p***o ritual, ¿te das cuenta? Es un f***ing ritual. No olvides de hacerlo. No, eso es... No hay nada. What the f***? Boludo, esto es un f***o de un ritual, se está dando cuenta, ¿no? A ver, revisa, revísalas. Güey, son cinco velas rojas. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Está para una p***a estrella. ¿Eh? Son cinco, da para una estrella, güey. Y la p***a... Hay que devolverlo a la caja, güey. Esto... Esto es... Esto da muy mala energía, güey. ¿Qué p***a hacemos con la caja, güey? Sacarla a la p***a. Pero, por... ¿Me explican por qué p***a llegó esta... O sea... ¿Qué? O sea, esto es de alfa, ¿no? No es de mini mini. No, no, no entiendo nada. No sé, güey. No sé, güey. No sé, güey. No sé. ¿Quién va a llegar al alfa? No m***a. Estamos en pedos, güey. Estamos en pedos. Más de lo mismo, güey. No puede ser, boludo. ¿Qué onda? Más de lo mismo, cabrón. No, m***a. A ver, a ver, a ver, a ver, pensemos bien, por favor. Las velas que encontramos en el sótano eran rojas también, coinciden al ritual, ¿no? Esto es para hacer un ritual, güey. Es exactamente lo mismo. Son las mismas velas, güey. Están para hacer una p***a estrella, es la sal. Por eso, entonces sí mataron a la mini mini. Entonces, ¿qué? ¿No va a llegar, güey? No, ¿y quién va a llegar? ¿Para quién es esta caja? ¿Para alfa? ¿Viene alfa? Estamos en pedos, cabrón. Puede ser, güey. Son casi las seis de la mañana y no ha llegado nada. No escuchamos ruidos, nadie tocó timbre. Esto está muy raro, güey. Pero qué p***o alivio, que no pasó nada, güey. Güey, pero o sea, ya es bien p***e tarde y si llega al rato, güey. O sea, no podemos cantar victoria ya, güey, ¿sabes? Yo creo que mini mini está muerto, güey. O sea, claramente esa caja es de alfa, güey. Es de un p***o ritual. ¿A qué hora empieza a amanecer acá? Es como el seis, seis y media. Con media hora, yo creo. O sea, no... O sea, si amanece ya damos por hecho de que no va a venir nadie. No, la realidad es que no sabemos. Ari tiene razón, no sabemos si... O sea, nunca nos ha llegado un payaso de día. Yo digo que cerramos la puerta del cuarto y nos vayamos a dormir. Sí. Hay que apresurarlo de bloquear las puertas y ese pedo para estar más tranquilos. Bueno chicos, voy a dejar de grabar. Una vez más, gracias a todos ustedes por estar siempre al pendiente de nosotros. Por estar siempre ahí apoyando desde sus casas. Y nada, ustedes saben bien que los queremos mucho. Gracias por todo. Y nos vemos en dos días con un nuevo video. Después mantenemos el tanto de nuestro zinc solamente que está pasando, ¿ok? Chau. Chau.